Mi nombre es Adriana Cáceres, coordino el equipo técnico de juventud en la Fundación Pensar. Creo que uno de los desafíos de políticas públicas de juventudes que tenemos a nivel país es poder coordinar, trabajar de manera articulada y coordinadamente una política pública para los jóvenes que sea integral y que de esta forma se pueda trabajar tanto lo que es la educación, el empleo, la salud, haciendo foco en las problemáticas que hoy tienen los jóvenes de nuestro país, que son la deserción escolar, la búsqueda del primer empleo, en materia de salud podemos hablar de la temática de adicciones, la salud sexual y reproductiva. Y en este sentido creo que el desafío está poder integrar las distintas áreas gubernamentales que de manera directa o indirecta trabajan la temática de juventudes, así como también poder hacer una articulación y coordinación hacia afuera del Estado en conjunto con distintas instituciones que de alguna forma trabajen la temática juvenil. Bueno, yo soy Rafael Villanueva de la JP Vita, miembro de la Mesa Nacional y un poco para la próxima década los desafíos que nos quedan como jóvenes latinoamericanos tienen que ver con dos cosas. Uno, profundizar la integración política, cultural, la participación política de las juventudes y la responsabilidad institucional de las juventudes y como segundo, integrar sectores juveniles que todavía están excluidos de nuestras sociedades, tanto laboral como educativamente. Me parece que eso en el marco de un capitalismo que cada vez se excluye más en América Latina se hace urgente seguir transformando la realidad para incluir cada vez más jóvenes. El principal desafío que tenemos desde las juventudes socialistas, creemos, es institucionalizar las políticas públicas hacia los jóvenes. Combatir la desigualdad requiere estructuras permanentes para generar igualdad de oportunidades. La desigualdad en nuestro continente continúa estando vigente y distintas coyunturas, políticas o económicas, que nos acerquen a la igualdad no nos puede hacer subestimar que operan estructuras sobre nuestras sociedades que permanentemente impiden que muchos jóvenes concreten vidas plenas y felices. Generar nuevas instituciones capaces de combatir esa desigualdad, convocando a todos los actores, entendiendo los distintos jóvenes y realidades que vivimos es lo fundamental para que demos un salto cualitativo y que tengamos sociedades más justas y libres en un futuro. Mi nombre es Joaquín Cortés, soy director en la Subsecretaría de Juventud de la Nación en Argentina. Entiendo que parte de los desafíos de las políticas de juventud en estos 10 años tiene que ver precisamente con incluir a los jóvenes en la definición de esas políticas públicas, generar más espacios de participación en función de algunas de las necesidades que nosotros entendemos que se vienen desarrollando, que están vinculadas con incluir cada vez más a los jóvenes en el mundo social, por decirlo de alguna manera, en este marco de conocimiento de que el mundo es adultocéntrico por definición en este tiempo y necesitamos que los jóvenes sean más protagonistas de los escenarios de decisión y de la posibilidad de definir para dónde va el rumbo de nuestro país ya que no consideramos que son el futuro, sino que nosotros somos presentes. En ese marco entendemos que tanto para las políticas económicas como para políticas sociales y culturales, entendiendo eso en un todo, tenemos desafíos en función de que se acabe la exclusión que el propio sistema capitalista genera y en un marco más regional que esos desafíos de políticas públicas en el marco de la integración. Entendemos que la cultura latinoamericana nos mezcla, nos junta y nos amalgama para poder empezar a definir algunas políticas en el marco de la educación, de las políticas sociales, de las políticas de integración en general que tienen que tener a los jóvenes como protagonistas y en ese marco mayor cantidad de espacios de participación donde se desenvuelvan los jóvenes como protagonistas de la historia. Mi nombre es Sergio Ballardini, trabajo en temas de juventud y políticas de juventud en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Si me pregunta por los desafíos de los jóvenes en América Latina, diría que el primero es avanzar hacia políticas de inclusión que terminen por ser políticas de integración. Eso significa políticas de inclusión de calidad y significa en primer lugar una apertura hacia una educación que los incluya pero que además sea una inclusión de calidad, políticas educativas de calidad. En segundo lugar, hay que abrir muchísimo las posibilidades del ingreso al mundo del trabajo por parte de los jóvenes. En cuanto a los desafíos de los jóvenes en relación a la sociedad, el primero que plantearía en todo caso es asumir un rol protagónico, asumir la necesidad de su participación en tiempos que probablemente nuestras democracias, al menos sus políticas de inclusión, parecieran comenzar a estar amenazadas por otro tipo de intereses. En ese sentido, me da la impresión que vamos a tener unos tiempos intensos y unos tiempos en donde nuestros jóvenes van a tener mucha tarea por delante. Quizás, tal vez, también lo que haya que decir, que para esas tareas es mejor construir las mejores alianzas posibles, que no es necesario hacerlas solas, que es mejor no hacerlo solos. Y en ese punto, las mejores alianzas que puedan proceder en términos institucionales, en términos generacionales, esas alianzas deberán también aprender a construir a nuestros jóvenes. ¡Gracias!